Muy bien, ¿cuánto? 21 minutos de las 5 de la tarde, temperatura no sé, porque ahora, claro, estamos en canales de deporte, como debe ser, en los Juegos Olímpicos. Estamos en línea Gustavo Lacha Lázari. Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Donico? ¿Todo en orden? Muy bien, muy bien. ¡Lázari sería! Te venía escuchando con la tensión. Ah, mira, justo cuando yo... y yo estaba con tensión, ¿viste? Cuando justo... No, te venía escuchando, porque realmente es fuerte el punto que decís que no es ineficiencia. Pero yo venía pensando, digo, que encima nos cobraron por eso. O sea, nos cobraron por 23 años. Claro, sí, sí, sí. Digamos, no es que están resolviendo la fusión atómica, ¿no? Están viendo un caso relativamente simple para demostrar, ¿no? Están las armas, no están las armas, qué sé yo, no sé. Sí, sí, total. Hay contrabando, no me parece algo, digamos, que merezca un Nobel quien lo resuelva. Y sin embargo, bueno, no solo, hay que aclarar, no es ineficiencia. No, no, total. Funcionan cuando quieren. Lo cual, a ver... Es peor. Es peor. Es mucho peor. Porque, a ver, te bancás cierto grado de inutilidad porque siempre tenés la esperanza que mejore si hay onda para mejorar. Pero cuando la justicia funciona con un on-off, cuando alguien la prende o apaga, está bien. Acá nos comemos la injusticia, nos comemos el garrón de que te hizo no justicia, yo no tengo la menor idea ni qué pasó con eso. Sí, no, yo tampoco conozco la causa, por eso, ni entrar ahí, pero... No, 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 obvio. A ver, 50 a 50, cualquier probabilidad. Sí. El punto es que me estás pidiendo que ponga plata en un lugar donde los jueces funcionan cuando quieren. Por eso. Puedo que cuando quieren, cuando... Vos tienen el sesgo economicista, pero te lo veo por ese lado. Sí, cuando les conviene. Inversiones y vos funcionás cuando querés. Cuando les conviene, cuando alguien les dice, no nosotros que somos los que le pagamos, digo, ahí hay toda una cosa... No, perfecto. O sea, a ver, la Argentina no es pobre de casualidad, no es pobre de por qué. El otro día hablaba con José Venegas y decía algo genial, que toda la pobreza argentina es estatal, ¿no? En ese sentido, a ver, no de generar por el Estado, pero donde el Estado tiene algo que ver. Sí, claro. Haber actuado, no haber actuado, no haber actuado mal. Porque no hubo guerras, no hubo cataclismos, no hubo tsunamis. O sea, no le puedo echar las culpas a la madre naturaleza. Sí, sí, sí. Vos decís, un Estado que por lo menos no generó las condiciones, o peor aún te puso palos en la rueda. Claro, con lo cual, a ver, y lo que decíamos recién, no somos pobres de casualidad. No. O sea, exclusivamente de la justicia, vos decís que Adam Smith dice que para que un Estado pase de la pobreza a la opulencia, hacen falta tres cosas, ¿no? Impuestos bajos, paz y una razonable administración de justicia. Bueno, ves. Es que el tipo dice en la riqueza de las naciones como un país llega a la opulencia, ¿no? Sí. Y una cosa determinante es el funcionamiento de la justicia. Yo te comento algo, después voy al tema mío, pero en la facultad de economía se le da muy poca importancia al rol de las instituciones. Ah, ves, claro. En realidad, para los economistas de la justicia y las instituciones son una letra que queda como una constante, ¿viste? Como que no se mueve en el tiempo, hasta como que es relativamente neutral, ¿no? Sí, sí, sí. Y es absoluto, primero que no es, es una variable, no es una constante, porque las instituciones van mejorando en el tiempo, o empeorando. Segundo, y segundo que no es neutral para nada. No es un país con una justicia que funcione y que no funcione. Bueno, yo desde el derecho te lo contesto, esta idea medio romántica que no se sabe qué es, ¿no? Del Estado de Derecho, si me corres, en última instancia es una justicia funcionando. Porque es la que hace que la letra de la ley, donde aparentemente residen los derechos, se vuelva realidad. Porque si no, las cosas están en un papel y nada más. Bueno, y a ver, y de punto de vista económico, te digo, es hasta mucho más importante que muchas variables económicas que uno tiene en cuenta. La inversión no es hija de una variable económica, la inversión es hija de los derechos. Sí, sí, total. O sea, no es casual que hay inversiones donde hay derecho a la propiedad privada. Claro. Que no hay, hay menos inversiones, o sea. Y donde hay paz también, esto es lo que se da en el medio era clarísimo, ¿no? Paz y una razonada administración de justicia. Claro. Y yo te voy a escuchar un argumento de decir, che, vos querés impuestos bajos en Gana, no sé, en qué país, en Congo también hay impuestos bajos. Bueno, pero no hay paz, no hay derecho, ¿viste? O sea, es un poquito más que eso. Pero bueno. Sí, pero no te cobran por lo que no te dan en un punto, ¿no? Que no deja de ser más justo cuando comparás. Pero totalmente. Bueno, yo te digo siempre que el ciervo de la gleba estaba en la mejor posición que el contribuyente argentino. Bueno, por eso. Era el 30% de su esfuerzo contra seguridad. Sí, 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 sí. Es barato. ¿Sabés con qué estoy jugando yo bastante ahora? Con la idea de que, viste que el gobierno está mucho con, no sé, los cuadernos son la economía, nosotros o Cristina. Siempre como diciendo, del otro lado está la corrupción y de este lado nosotros. Yo digo, guarda ahí, ¿eh? Porque cuando empecemos a entender que nos cobran los impuestos que nos cobran, sin nada a cambio, o sea, nosotros no tenemos derechos, son las obligaciones, también es corrupción. Totalmente. Y ahí se le quiebra toda la clave de bóveda de su construcción. Pero bueno, el argentino no entiende eso. Sí, no, totalmente. Y aparte de ahí, hay un tema no menor que, a ver, este argumento del gobierno de que la cosa está mal por los cuadernos es difícil de comprar. Sí, sí, sí. O sea, realmente un argumento pobre, pobre. No estoy santificando el cuaderno, el cuaderno es de una gravedad terrible y está bueno. Pero está claro. Está fuera de análisis. Pero echarle la culpa a los cuadernos por cómo está la economía, o sea, para mí es una afrenta de inteligencia. Sí, vos sabés que yo lo viví como falta de respeto también, porque lo empezaron a colar en el discurso ahora, ¿viste? No hay salida de Dujovne donde no diga sequía, contexto internacional y cuadernos ahora. Y yo digo, pucha, me está cargando. A ver, yo lo tomé como una explicación política y no racional. A ver, y no sé si el ministro hasta no tiene cierto derecho a hacer eso, pero claramente no es... Y quiero pensar que no están pensando en eso, ¿me explico? Sí. O sea, me mintieron para quedar bien con alguien, qué sé yo, un voto, lo que sea, pero no... Estimos que no están pensando en eso porque evidentemente estaremos totalmente desenfocados, ¿no? Sí, sí, sí. La gente está pasando un momento realmente complicado, donde fuera broma, hoy es hasta irrelevante buscar las causas. Hoy tenemos que buscar las soluciones. Después las causas que la busca el historiador, ¿no? Y se va a mezclar entre la última parte de Cristina, la primera de Néstor y la primera de Macri. O sea, va a estar todo ahí mezclado con 40 años de herencia de un desastre fiscal argentino. Pero hoy tenemos que buscar cómo resolvemos el problema monetario, que es absolutamente serio. Hoy escuchaba las noticias, el dólar bajó con la tasa 74. Claro. Y si todos los días el central tiene que sacar plata, porque esa plata se va al dólar, lo que está diciendo en el fondo es que la gente no quiere tenerla. Claro. Si no quiere tenerla es porque no confía. Si no confía es porque estima que mañana va a haber más inflación. Sí. O que los gobiernos van a hacer un desastre. Entonces hay que sacar ese miedo a la gente de alguna manera. Esto es entender la población, entender la política económica y saber cómo se saca el miedo. Y lamentablemente la Argentina, la única forma que tiene de sacar el miedo son con planes disruptivos que nadie tiene ganas de hacer y nadie entiende cómo hacerlo. Vos sabés que a mí, y ahora seguimos con tu hilación, digamos, no quiero interrumpir, pero a mí me ha impactado mucho. Ayer se lo contaba Iván Carrino. Me impactó mucho toda esta medida eso, ¿no? La dimensión de, como vos decís, se soluciona sacándote el miedo. No, sacándote la plata. Entonces yo la puedo entender desde la teoría, me lo contaste vos antes, dedicamos casi todo el jueves pasado a eso. Bárbaro. Si no hay plata, no. ¿Pero por qué no tengo que tener plata? Si yo tendría que poder tenerla y comprar lo que quiero. No, por supuesto, aparte, a ver, una cosa es que el médico diga, bueno, vamos a bajar la fiebre con un paño frío en la cabeza. Aunque está bien, es razonable. O con un baño, evita a los chicos que lo bañan ahora. Sí, sí, sí. Está bien, ahora, no lo podés poner adentro de un iceberg. Claro, y dejar ahí, como el pingüino. Es lo dicho nomás. Y esto como política larga, es explosivo. O sea, es que el cálculo que está hecho es que si vos renovamos todas las delix todas las semanas, y todas las delix a fin de año pasan a ser delix, el año que viene la base monetaria es igual a la cantidad de delix. Ah, bueno, ves, porque ayer eso quería charlar con vos y lo charlábamos con Iván. Le digo, ¿hasta qué punto me decís que chupa plata si estás pagando un interés altísimo que en algún momento termina siendo mucha más plata que la que está chupando? Si vos tomás una delix de hoy al 70% capitalizada, es casi 100% a fin de año. Claro. Al año. Entonces, vos vas a tener que devolver otra vez la plata que chupaste del delix. Claro. ¿Y qué quiere decir? Que tenés una base monetaria más. Claro. Si dentro de un año el gobierno pagara todas esas delix y, ah, bueno, listo que ustedes tienen la plata, acá está, duplica la base, con lo cual tenemos una inflación. ¿A qué voy? La única forma de resolver todo esto es con confianza. Claro. Busquemos los mecanismos de confianza. ¿Qué son acuerdos políticos? ¿Qué es acuerdos del peronismo? Me encantan los nombres que le ponen al peronismo. Como no lo encuentran una, es un peronismo amigable, no sé cómo lo llaman. Pero bueno, un acuerdo con el peronismo racional, el que sea, hay que hacerlo. Ahora, la sociedad tiene que entender que con el pañito frío en la frente no te curan las infecciones. Claro. Nadie cura una infección con eso. Claro. Te mejora un poquito el Estado, pero no te está curando la infección. Sí, sí, sí. Y Argentina tiene una infección de susto, una infección complicadísima. Yo nunca vi, analizando tanto tiempo política y económica, la combinación, a ver cómo voy a explicártelo, gravedad del problema con adormecimiento, cómodamente adormecido, como dice Pink Floyd. Claro. Este adormecimiento feliz que tiene el oficialismo, la oposición, la gente, los empresarios, los sindicatos, todos. Mirá. Yo no veo en la elite dirigente, que incluye todos estos, el grado de seño fruncido que tenemos que tener. Y me extrañan, honestamente no tengo explicación racional, esto es para un sociólogo. Bueno, pero eso es dramático lo que vos marcás, porque si no hay seño fruncido, por ejemplo, uno les puede conceder, bueno, lo hacen porque no quieren pinchar el globo, viste, además nos subestiman, creen que no podemos entenderlo, lo que quieras. Pero la realidad es que si no fruncen el seño, porque la situación no los preocupa, no van a tomar las medidas que tienen que tomar, ni llegar a los consensos que tienen que llegar dejando algunas cosas de lado, ¿entiendes? Uno hace esas cosas cuando está muy preocupado. A mí los gobiernos siempre, yo me siento engañado, porque no sé si se hacen los giles, es como jugar al truco, viste. Claro, claro. ¿Qué pasa? Juegan callados, no tienen ninguna seña y tienen las cartas, o sea, ¿saben lo que pasa o realmente no saben? Claro. Yo la situación que tengo, y creo con dolor, es que la clase política no sabe lo que pasa. ¿Me explico? O sea, yo veo, y ahora del análisis, yo tengo recortes de diarios, y ahora es una idea, tengo recortes de diarios de la época de los 70, del 80, del 89, tengo todo, ¿no? Porque era muy rico el recorte. Claro. O sea, era rico. Hoy no puedes recortar una noticia. No, no, te acuerdo. O sea, ¿qué vas a recortar? A Pichetto hablando, no se le cae una frase interesante. No, 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 no. ¿Me explico? Entonces, es preocupante porque creo que no tenemos una clase política a la altura de las circunstancias que estamos viviendo. Y esto es piña, eso es un golpe, es un flor de tortazo contra la pared. Sí. Que no tiene otra causa. Salvo que viste esas cosas milagrosas que tiene la globalización, como nos salvó en la época del 2002, 2003, 2004, que nos produjo la soja de 800, A600, y fuimos felices, esas cosas gloriosas nos ven vaca muerta, nos ven que hubo la mejor situación internacional del año que viene, vayas a ver. Claro, pero... Pero me parece que confiar en el viento solamente, viste, a mí me da cierto temor. Sí, 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 total. Y lo que decís vos, la gente entiende perfectamente lo que hay que hacer, y yo creo que, no está atónica por qué no se hace, porque tampoco le da mucha pelota, hay mucha partida, pero no se sorprendería a nadie si mañana alguien se conoce de la reforma disruptiva. Yo tengo un ejemplo, estos días aumentó el peaje, ¿no? Sí. Hay un cartel, en la autopista Ilía, que es la demostración de la inviabilidad de la Argentina. Entonces dice que el 46% de lo que se recauda en peajes va a obras de infraestructura. En la autopista o en otro lado, porque hacen escuelas... En otro lado, porque sí, BAUSA lo vimos, como decían. No importa, hacen algo. Ahora, quiere decir que el 54% son salarios. O sea, que estás cobrando más por recaudar que lo que le queda. En la revista de las relaciones, Abraham Smith decía, uno de los principios de tributación, no le saques al contribuyente más de lo que se está dando. Es difícil de entenderlo. O sea, si el Estado queda así, 46% no le saques 100%. ¿Sabes qué es el 46%? Claro. Un costo que es mejor que te lo den plata. Sí, sí. ¿Me explico? Entonces, vos fijate, vos tenés que la gente no entiende que los mecanismos de recaudación del peaje son el mantenimiento del poder de Moyano con sus sindicatos. Bueno. Que los peajes deben ser electrónicos. Y esa gente debe hacer otra actividad. Y Moyano se tiene que quedar sin poder en los peajes. Porque es un laburo de computadora, no es un laburo de humano. Pará el auto para que alguien te dé un vuelto en papel. Sí, sí, total. ¿Vos tenés que la gente no entiende eso? Obvio que lo entienda. Hasta el mismo empleado lo entiende. Sí, sí, sí. Estamos subestimando a la población, creciendo que no pueden hacer, que el ajuste que hay que hacer es muy difícil. Y te pongo otro ejemplo concreto. Esto es el ajuste difícil. Sí, total. O sea, hubiéramos hecho una reforma si íbamos a tener semejante costo social. Sí. Ahora, vos sos muy optimista con esto de que la sociedad entiende. Yo veo una sociedad medio quebrada, hay un estamento que entiende, pero tan dóciles somos que gran parte de la base de sustentación del gobierno es la que está siendo esquilmada y el gobierno cree que vamos a votarlo igual porque no hay otra cosa. Asusando la idea de los cuadernos, lo que quiera. Es tremendo. Es tremendo. Yo creo que para mí no acepta el chantaje el gobierno. La sociedad. ¿No acepta el chantaje? Porque yo hoy veo los esquemas, hablo por mí, ¿no? Pero veo más o menos lo que hay de candidaturas y digo, voy a... Soy uno de los chantajeados exitosamente. Me quejo acá, por suerte, me puedo quejar acá todos los días, pero después no me queda otra que ir a votarlo. No sé, es que no sé, dejame dudarse todavía. Yo creo que la gente, cuando... Yo no sé en la lista política, te deberías hablarlo con un Jacob, qué sé yo. Sí. Pero yo te voy a decir que la gente cuando vota, descarta, no vota. Pero seguro, seguro. Entonces, descartamos a... Pero le sigue siendo... Le sigue siendo un mal menor. A los K, vamos a descartar a los Macri sin que venga a los K. Yo creo más en un outsider esta elección. Ojalá, ojalá. Con honestidad. No sé qué figura va a tomar el outsider, ¿no? Si va a ser un perrita a la elección nacional o otra cosa. Claro, pero ese no es outsider. No podría ser Tinelli, por ejemplo. No. Pero no me sorprendería. Honestamente, no es que lo votaría. Bueno, no, pero... ¿Sabés qué pasa ahí, Gustavo? Desde el análisis político, te tengo que decir, bueno, zafamos de un chantaje y te retrocedimos. ¿Y? Y retrocedimos. Bueno, no, es probable que sea peor. Ah, bueno. Lo estoy diciendo que vota mejor. No, no, yo pensé que veías una posibilidad real, un tercero real. No, no, no. No, pero la sensación que tengo es que este gobierno está comprando todo para el descarte. Ah, sí, sí. Están jugando con las cartas y dejaron pasar la primera mano, tiraron cuatro y ahora tienen la carta fuerte de recuperación, pero yo no lo estoy viendo y los estoy viendo confundidos. Honestamente, me preocupa mucho eso. Sí, sí, sí. Hasta el timbre. Hoy lo escuché a Marcos Peña tartamudeando. O sea... Lo prefiero tartamudeando. Estaban cuatro años más y no explicaba bien por qué. Sí, bueno, pero igual lo prefiero tartamudeando, ¿viste? Porque después tenés todo ese tema de su soberbia, qué sé yo, que es cargarnos a nosotros. Pero bueno. Nico, a mí no me lo tenés que decir. O sea, yo creo que quien le vengo claramente fue lo peor de la historia y no es no es materia opinable de que fue una banda que vino a robar. Y va a venir con una... No, no, pero digo, lo prefiero tartamudeando antes de venir este soberbio a contarme la que hace. Todavía que lo estamos obteniendo porque no queda otra, ubicate, ¿viste? No, no, por supuesto, por supuesto. A eso, Iba. Pero bueno, a ver, en el medio de la tormenta el capital no puede tartamudear. No, 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 claro. Alguna idea clara de a dónde va. ¿Sabés a dónde quiero llegar con esto, Lacha? A que, bueno, vos traés una visión más optimista que la mía respecto de la sociedad y ojalá tengas razón. Entonces, si es la tesis de la ventana de Overton, acá lo que hay que hacer es, aunque lleve más tiempo, la que va a cambiar antes es la sociedad y la que le va a cambiar los parámetros a la política con los cuales hace política es la sociedad. Sí, yo creo que sí. Pero para eso, y la clave, si queremos que sea más o menos rápido, es lo que tenemos a mano cansarnos con los impuestos. ¿Lo que tenemos a mano? Es cansarnos de los impuestos, que no estamos cansados del todo, no estamos políticamente cansados, ¿entiendes? No, pero a ver, no, es verdad, no se está canalizando. No, estamos económicamente exhaustos, pero políticamente no lo cuestionamos. A ver, el año pasado, en 2017, hubo 250.000 embargos sobre 600.000 empresas embargadas. Mirá, mirá. Es un tercio, y este año, sin dudas, y yo creo que falta ahí el detonador y el vehículo, pero en cualquier momento... Bueno, eso hay que armarlo. Yo veo a las pibes marchando en la fila, yo tengo dudas. Bueno, es que eso hay que... porque el hartazgo es fortísimo y hay un momento donde, honestamente, yo del sector empresario lo estoy viendo con un riesgo de supervivencia muy importante. El único tipo... Fíjate, yo salí corriendo a la fábrica y le dije a Agustina, tengo pocos temas. Sí, me dijo, me dijo, sí. Porque estoy loco con temas de laburo. Claro. Y, a ver, proveedores, clientes, todos entendemos lo que pasa, ¿no? Y uno te banca, otro te putea, pero seguís trabajando. Es todo un desastre. Dos agentes no entienden nada. El banco, que encontró el mejor cliente posible, que es un cliente bobo, que le paga el 34% de tasa. Total. Le dice que lo va a licuar y le va a emitir todo para devolverse la... No le importa nada. Y el único que importa hoy para los bancos es el Estado. Fíjate, una cosa no menor, y el otro que no entenderá que para el cual no cambia nada son las agencias tributarias. Déjame decirte algo respecto a los bancos que me parece muy impresionante como hasta como concepto. Hoy el encaje es el 50%. Quiere decir que de cada dispósito de 100, el banco retiene 50 y se lo da al Estado. Y el Estado le remunera a día del ICC algo porque si no se muere de hambre. Así es. Decime, ¿en qué actividad comercial de cualquier ramo del mundo, de cualquier cosa? Vos le decís a un proveedor, che, guardate el 50%, no se lo vendas a tus clientes, como esta, y vendémelo a mí. Dejá a tus clientes de toda la vida. Claro que no. Nadie te lo va a aceptar. No. La gente protege la clientela que tanto le costó. Al banco le importa a un soto porque tiene el monopolio de la actividad hiperregulada, no podés hacer una operación en el exterior, no te podés arreglar con facilidad. ¿Me explico? Totalmente. Ese coto de casa que hizo el sistema bancario junto al Estado, yo digo que los bancos se contagiaron del Estado, son muy parecidos. Sí, sí, son estaditos. Claro, son muy estados, aparte, es increíble que un banco mire con más cariño una LEVAC que un proyecto de inversión. O sea, entiendo que el riesgo soberano o lo que sea, pero la LEVAC que el gobierno te está diciendo que la va a licuar. O sea, yo cuando te digo que el banco le digo que te voy a licuar, no es todo, te la voy a devorar. Claro. Pero, igual, estos son los únicos dos agentes que no están a la altura de la crisis que estamos viviendo. No. Y la gente se va a arcar de los dos. Eso, pero mucho más fundamentalmente las agencias tributarias que para Arba no cambió nada. Para Arba estamos en Suiza en su mejor momento expansivo, digamos, ¿no? Total. Y eso se va a notar y si bien, yo estimo que en algún momento se va a canalizar, Yo, honestamente, no descarto en algún momento el conflicto del campo a nivel de de los impuestos. Yo soy un poquito qué sé yo, peor que eso porque digo hay que generarlo, no solo no lo descarto, creo que tenemos que estar... no son espontáneas, hay que empujarlas. Pero, ¿cómo no estamos armando una gran organización de contribuyentes en la Argentina, digamos, así como hay de consumidores y que tenga... Y es la ciencia vacía, es la ciencia vacía el contribuyente. Totalmente. Por eso cuando se juntan la liga entera, ¿me explico? Sí, sí, sí. Cuando se juntan los gobernadores, de 24 septiembre sale una neurona que lo único que resuelve es aumentar impuestos. Vos fíjate que hoy Morales propuso aplicar el impuesto de la retención de 4 a 8. Lo leí, pensé en vos. O sea, ahí se me entendés. Sí. No entró en vigencia y ya se quedaron cortos. Sí, es una vergüenza. Yo creo que ya hay un tema de hasta de dignidad y de vergonzante, flaco. Si te quedaste corto la llave de la boca, te bancaste un año. Bueno, a lo que hubo es 24 gobernadores, una neurona, un impuesto, en esa mesa faltó el contribuyente. Totalmente. Y el contribuyente, bueno, por la teoría económica te enseña que es muy difícil que un grupo atomizado unifique posición y tenga los costos de asociación relativamente bajos para asociarse. Yo tengo otra postura, a mí me parece que ahí la hacha es un poco bien la del sindicalismo peronista, unidad en la acción. Después vemos qué piensa cada uno, pero en el bolsillo le duele a todos. Sí, sí, sí. Unidad en la acción, como hacen con las marchas, después cada cual vuelve a su sindicato, pelean entre ellos. Primero el movimiento. Claro, primero el movimiento. Habría que ir a algo, viste, desideologizado, digamos, viste, al menos en el discurso, y bueno, vamos todos, todos pagamos. Sí, Dios quiera que algo de eso se arde para poner un poquito el freno a este tipo de atropellos. A ver, si fuera solamente el tamaño de los impuestos, es el tamaño, la forma de recaudar, la recaudación, el crato. Hay cientos de cosas que hacen que la presión tributaria sea insostenible, no solamente las facturas de impuestos, ¿no? El mismo hecho que lo desconocés, el mismo hecho que... Total. A ver, que ponen cualquier impuesto cualquier agencia estadual, municipal, y no importa nada, cosas ordinarias. Me encantó que pongas el trato entre todos, porque es fundamental. Totalmente, totalmente. Te digo algo, hay municipios que cobran, por ejemplo, una tasa que se llama seguridad e higiene. Es muy extraño por seguridad e higiene. La palabra seguridad, la palabra higiene y la palabra municipio nunca puede estar juntas. No, no, claro, claro. Esa es una locura, ¿no? Sí, sí, sí. Pero que lo pongan en función de las ventas. ¿Me explico? Sí, total. Es como que te dieran más seguridad y más higiene, en función si vendés más o vendés menos. Sí, total. Y la tasa como concepto es en función del costo de la prestación. O sea, como el costo de la prestación es cero, porque dan cero, no se ponen con a cero. Pero no somos veintidós, obviamente. Pero hay municipios que lo han robado explícitamente. Sí, la misma ciudad de Buenos Aires, ¿eh? La ciudad de Buenos Aires, este... Pero, totalmente. Es muy rápida para cobrarte la DL y después resulta tener un trapito trabajando a la puerta de tu casa cobrándote para estacionar en el que... donde todavía no pusieron el parquímetro. Entonces... Bueno, y vos sabés algo increíble. Nosotros estaba realizando al Verdi, donde se quejaba al Verdi de los 47... 43 impuestos que en el año 1847 tenía la provincia de Buenos Aires. Mirá. Y uno de los impuestos que él nombra dice que son las multas de policía. Claro. Dicen que como está multado todo... Totalmente. Y no tiene fines disuasivos, sino fines recaudatorios. Lo tengo que poner como impuesto. Y lo hecho 47. Bueno, ¿ves? Una cosa increíble. ¿Te explico? Si es tal cual lo que pasa, sí. El multerío de Cava es parte de los impuestos. Porque no lo ponen multa para... A ver, para que pongas el casco en la moto. No, no. Y eso explica el tipo y los vecinos tironeando la moto bajándola del... Porque uno percibe la injusticia. A eso me refería yo con... Ya lo vamos a llamar corrupción a eso también. Sí, sí, te acuerdo. Esto del bombita, ¿no? Bombita no sé cuánto. Es porque te das cuenta que te están afanando. Totalmente. Y aparte, te das cuenta la... Ahora, toda una embestida tiene que ver con la culpabilidad que tienen las empresas de la obesidad infantil de los niños, ¿no? Ah, sí. Para cierta parte del gobierno de salud, hay chicos obesos porque hay empresas inescrupulosas que le venden cosas para que engorden. Sí. A propósito, ¿no? Sí, sí. Digamos, a mí me parece una inmoralidad el argumento increíble, ¿no? Sí. Como que, digamos, como que no hubiera causas naturales o no hubiera comportamientos, etcétera. O no pudiera uno regular la cantidad de alfajores o gaseosas cola que consume. Claro. Pero aparte, lo increíble de esto es que la solución es un impuesto. Sí. Y está demostrado que en todos los lugares donde pusieron impuestos para desanimar la obesidad, la obesidad continuó y la recaudación aumentó. Sí, sí, sí. Y la actividad bajó. Es decir, generó todos los males, mantuvo el mal que quería resolver, generó nuevos males, pues la guita se la llevaron. Engordan todos del Estado también. Es un poco eso. Y yo te digo, si los impuestos adelgazaran, la Argentina sería el país más flaco de hoy. Seguramente. Y no sucede, pero bueno. Che, Lacha, la tengo a Agustina golpeándome el vidrio para que te libere porque era la hora en la que estabas ocupada. Tengo una reunión justamente por estos temas. Vaya tranquilo. Abrazo grande. Nico, gracias y nos estamos viendo. Dale, chau, chau. Era Gustavo Lacha, Lázaro y nuestro economista de cabecera.